Más perfil bajo, tal vez. Digo, me parece que el programa está muy, pero muy bueno. Está muy bueno porque genera esto, además que a la gente le encanta, genera esto, que de golpe entra alguien nuevo, que es pachero. Chicos, no le creo nada a ninguno, ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque no le creo nada, porque chicos, se están peleando por plata. Uno se va a hacer la víctima y el otro lo va a exagerar para ver cómo le pega. No le creo a ningún gran alguien. Locho está jugando su partido. Es un reality. Sí, no soy casero, Cintia. Pero sí, digo, lo que sea. A ver, pará, la producción, a ver, ejemplos del bullying del ocho. A ver, dale, al ocho, perdona.